Nosotros publicamos el pronóstico diario del clima tanto en la mañana como en la noche. Como lo habíamos advertido, al final de la tarde empezó a llover, en la noche seguirá lloviendo. Esperamos que no sea tan fuerte como lo fue ayer, pero va a haber lluvias. Y de hecho nos esperan lluvias hasta el mes de febrero. Por eso hoy el Consejo Distrital de Riesgo declaró calamidad pública en Bogotá por emergencia de lluvias. De manera tal que podamos disponer de todo recurso que necesitemos, hacer la contratación más efectiva que necesitemos para seguir atendiendo las emergencias. Porque vamos a tener, nos ha confirmado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del IDEAM, que las lluvias a lo largo de noviembre se van a ir intensificando y además van a durar posiblemente hasta febrero. Gracias por ver el video.